Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde la Comuna 8 Villahermosa y visitaremos a la señora Maritza Niño. Con ella hablaremos sobre la promoción de la salud en el adulto mayor mientras preparamos un bistec de baño. Música Doña Maritza. Hola. Permiso. Buenas, ¿cómo está? Hola Sebastián. ¿Cómo está? Bonita. Buen. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, mi hijo. ¿Y usted qué tal? Pues muy bien. Por acá se le la visita. Ay, qué rico. Bienvenido a mi casa. Pero venga, ¿sí vamos a hacer el pescadito? Sí, vamos a hacer un pescadito muy bueno, un bistecito. Yo estaba muy interesado por conocer cómo hace una mujer en la tercera edad para mantenerse tan activa, tan sonriente, tan llena de energía, llenando a los demás pues de tanta energía y de tantas ganas por hacer las cosas. Y también pues cómo hace para mantener una relación sentimental durante tanto tiempo. ¿Con quién vive Doña Maritza? Vivo con mi esposo y no más porque ya mis hijos, ya hermanos unidos aparte. ¿Sí? Todos se casaron, una familia muy unida. Para donde salgan unos arrastran los otros. ¿Y con el esposo te hace buena compañía? Sí. Acá compramos las cositas que vamos a necesitar. ¿Y usted siendo hincha del Medellín no le importa comprar acá que son de nacional? No, es que eso es hermandad. Amo y adoro al Medellín. ¿Hermandad? Sí, esto es que... Paz. Ellos nos atienden muy bien y son de nacional y yo soy mi compañero, amigas de ellas y soy del Medellín. O sea, el fútbol no entra en la comida. La comida por un lado y el fútbol por el otro. A ver, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Tengo petragrecito, muy bueno. Tres que lo traje ahora. Hay varias cosas que uno debe tener presente cuando uno vaya a comprar el pescado, ¿cierto? Por ejemplo, tiene que mirar el color, que no haya pérdida del color, ¿cierto? Ah, sí. Incluso el pescado normalmente no debe tener un olor muy fuerte. Hay que ver, por ejemplo, cuál es la textura, que no lo veamos muy poroso o que el mismo frío no haya quemado, por ejemplo, la superficie del pescado. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para este bistec? Pescado. Aquí tenemos bagre, tomate y cebolla, como por un hogadito. Y las papas para acompañar este pescado. Lo acompañamos también con arroz y le rallamos zanahoria. Y la lechuga es para hacer una ensaladita con también parte de estos ingredientes, pepino y también con zanahoria. Ya que tenemos la mano lavada, ahora sí empecemos. Cuénteme, pues, entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de estar aquí sola con el esposo ya cuando los hijos se van de la casa? Sebastián, muy duro. ¿Sí? Porque ya ve uno que los hijos, que el nido está solo. Claro, el nido vacío. Cuando nosotros nos referimos al nido vacío es cuando la casa, digamos, ya queda sola o cuando todos los hijos salen de la casa y solamente quedan los padres. ¿Cómo asumen eso? ¿Cómo es empezar una nueva vida así? ¿Qué tal es? Nosotros que estamos aquí solo viendo noticias, viendo fútbol, que es lo que le gusta a él, su deporte favorito. Y a mí me anima mucho es que manejo el grupo. Sí. Ah, pero ¿cómo es un grupo de qué? Un grupo de tercera edad. El grupo se llama Años Dorados. Tengo más de 100 personas en el grupo. Y yo llevo ya 15 años manejándolo y luchando con él para que haga gimnasia. Primero yo salía para la cancha a hacer la gimnasia y volteaba para el rincón. Eso era lo que él hacía primero. Ya no, ya sale detrás de mí a caminar. Apenas hará dos años que empezó a caminar. Con esa insistencia tuya también has logrado que él se salude. Porque está dedicando tiempo para él, para que no esté inactivo y para que también dedique tiempo a su salud. Sí, muy bueno eso porque también él está sufriendo de la presión. Esa es una de las ventajas que tiene la actividad física ya en el adulto mayor. Porque cuando empezamos a hacer ejercicio eso nos ayuda a estar activos. Y ponerte también nos ayuda a que seamos menos dependientes. Cuando uno ve que hay un grupo de adultos que realizan actividad o ejercicio físico, ellos mantienen mucho más autonomía y son menos dependientes de los demás para las actividades de autocuidado. Enfrentar el día a día, mi hijo, porque uno sentado, echa raíces. Así es. Echa raíces. Y hay mucha cosa para hacer o no. Usted no se mantiene bien ocupadita. Horrible, es que yo entro a la casa de espaldas para que quede que voy saliendo. Y que todas las cosas, pues, ¿qué hace? Delegada de la salud, de la acción comunal, manejo el grupo de la tercera edad, ensayo danzas, bailamos danzas, hacemos presentaciones. Yo les enseño a ellas en las conferencias que hago, yo les enseño a ellas cómo manejar su tiempo libre. Dice tu esposo de que está haciendo tantas cosas. Yo me siento muy apoyada por él, demasiado, demasiado, diría. Eso es mucho amor también, ¿no? Es que son 48 años, mi hijo, por Dios, eso no los tiene cualquier muchacho ahora. De casada, 48. Un amor de hermanitos. Rosa, que no se ríe, que se muere. Así es el amor. Y cuando me fui a casa, él me dijo, yo me caso con usted, pero dejo el baile. No puede volver a bailar. Y yo, ay, mi hijo, eso es como cortarme una mano. Es como usted, mira, me va a cortar una mano. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y aprendió a bailar. Con eso le digo todo. En vez de yo dejarlo, él aprendió. Muy bien, entonces, ¿qué tal me copa este tomate? Muy lindo, Sebastián. Me va a tener que dar una clasecita. ¿Verdad? Sí. Ah, no, vea. Está muy bonito este tomate picadito. Aquí, vea, yo le voy ayudando con el tomateco y usted ahorita me va a enseñar mucho con el pescado. Él va para pache que es el alboga. Entonces, ¿cuáles son todas las actividades que haces con el grupo de la tercera edad? Son muchas, Sebastián. Primero la gimnasia. Ajá. Después los paseos. Para todo son paseos. Hemos conocido muchos municipios, ciudades. Y hacemos muchas gimnasias. Hacemos colchoneta, fortalecimiento de brazos, de piernas, trote. O sea, todo de acuerdo a la edad de las personas. Claro. Que somos personas adultas y no podemos salir lo mismo que hace un muchacho de 15, 18 años. Así es. Entonces, sí, son personas muy adultas. Entonces, hacemos una gimnasia pasiva. Es dirigida con muchachas del INDER. Ellas nos dirigen y nos hacen mucho baile. El que más me gusta a mí. Cuanto desfile allá en Medellín, allá estamos. El conversar, el dialogar, el cambiar ideas. El llegar uno de pronto cansado, aburrido de alguna cosa y una mano amiga que le toque el hombro, le dice, tranquila, siga adelante. Eso le ayuda a uno mucho. Eso le levanta el ánimo. Alguien que le ayude a ver las cosas diferentes. De pronto el común en ese momento está un poquito abrumado. Participar en ese tipo de grupo es otra forma de saludarnos, ¿cierto? De saludarnos y de sentirnos saludables. Entonces, definitivamente sí tiene muchos beneficios, pues, pertenecer a un grupo así, ¿cierto? Mucho, mucho, mucho beneficio. Sobre todo para la salud mental y para la salud en el cuerpo. Así es que no solamente somos cuerpos, ¿cierto? Y tú comes pescado más bien seguidito. Muy seguido. Prefiero cienta mil veces comer pescado que carne. El pescado nos aporta un montón de cosas muy buenas. Si vieras que la proteína que tiene el pescado es una proteína que llamamos que es de alto valor biológico, o sea que tiene todos los aminoácidos que nosotros necesitamos y se aprovechan súper bien. Y la omega. Eso, y en omega. Tiene mucho omega. Así es que tiene el omega 3 y el omega 6. También contiene algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B6 y la B12. Contiene potasio, sodio, omega 3, omega 6, que incluso ella conocía que nos ayudan en nuestro sistema cardiovascular, por ejemplo, para disminuir los niveles de triglicéridos. Entonces, ¿ahora con qué seguimos aquí? Seguimos con ensalada. Arreglamos la lechuga. Mira, si quieres te paso. Sí. Yo les digo que ellas tienen que valorarse y saber comportarse con los hijos y no ser tan permisivas. No todas las veces las señoras metidas en una casa sin forma de salir a hacer sus actividades. Ah, que mi hija se va a ir a parrandear, pero yo me tengo que encerrar a cuidarle a los niños. No, yo se los cuido si usted trabaja, pero cuando usted se vaya a parrandear, yo también tengo que tener mi espacio. Buena calidad de vida, una vejez digna. Una vejez que no diga, yo ya voy a sentarme allí en aquel sillón a esperar la muerte. No, que llegue y nos coja andando. Yo con doña Maritza aprendí que la vida no termina con la vejez, sino que nosotros podemos aprovechar esa nueva etapa de la vida para aprender, para conocernos y para dedicar mucho tiempo más para nosotros mismos. Yo me quedo aquí saludando desde la Comuna 8 Villahermosa con doña Maritza y su esposo. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro episodio saludando desde otra comuna de la ciudad. Bueno, esto nos quedó como muy rico, ¿cierto? Sí, delicioso, delicioso. Pues arranquemos, ¿cierto? Arranquemos, que esto está muy bonito. Con provecho. Gracias, Toto. Ella a mí me había contado que tenía una colección de vestidos y de faldas que utiliza durante las presentaciones y yo la verdad no me quedé con las ganas y yo quería poder conocer todas las cosas tan bonitas que ella decía que tenía y no quedarme solamente con la preparación. ¿Y cuál es el que más te gusta de todos estos vestidos? ¿Cómo el que más más te gusta? El que más me gusta. Este rojo y este blanco. ¿Estos dos? Sí. Esta es la falda de la blusa de esta falda. Sebas, con este bailamos cumbia. Con este bailamos la pollera colorada. ¿Cómo el pasito fue de la pollera colorada? De la pollera colorada. Y él. Esa es la cara de felicidad. Claro. Esta es la felicidad de nosotros. Cuando salimos a bailar, yo creo que la gente nos ve la felicidad de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!